La CST ya aglutina a más de 6 mil afiliados del sector mototaxista en la capital, quienes tienen solo un mes para llenar los requisitos y realizar la inspección mecánica de sus vehículos que les permita prestar un servicio seguro y ordenado a la población capitalina. José Abraham Sánchez nos informa. Prácticamente solo queda una semana para que el sector mototaxi en la capital complete los requisitos de ley y así poder operar legalmente en la capital y resto del país, según la Central Sandinista de Trabajadores, que ha logrado aglutinar a más de 6 mil mototaxistas. El 6 de enero las instituciones públicas como Intrama, la Policía Nacional de Tránsito, emitieron una resolución que era a partir del 6 de enero al 6 de marzo. El sector que nosotros representamos ha estado en capacitación constante, hemos estado con la policía de los diferentes distritos capacitando a los compañeros en inspección mecánica, porque vamos a un proceso de legalización de los cuales la Central Sandinista tiene dos años de seguir luchando, de estar luchando, y al final el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo escucharon las voces de reclamo de este sector. El propósito de las autoridades es que cada propietario de este servicio pueda en menos de un año adquirir nuevos vehículos livianos e innovados por empresas responsables por la seguridad del pasajero. Estamos hablando de los diferentes distritos de Managua y fuera de los municipios de Managua. Creemos que es un beneficio directo el reconocimiento de la legalidad del sector, porque nosotros, basados en el principio constitucional, iniciamos esta lucha y finalmente esta lucha culminó en este proceso de legalización que están los compañeros en este momento. ¿Quién van a reemplazar este tipo de vehículos? ¿Hay empresas ya centradas en conversación? Mira, hay un periodo, todavía se sigue estudiando, ¿verdad? Hay un periodo que puede ser dos años o menos o más, hay un periodo de reemplazo de estas unidades. En ese sentido, me imagino que van a venir empresas ofertadores de cuáles son los mejores medios que se puedan establecer para dar mejor seguridad y mejor servicio a los ciudadanos. Se estima que a nivel nacional circulan 21.443 caponeras y mototaxis adaptadas. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10.